Bueno, muy bien, vamos a ampliar sobre la noticia que decíamos, que nos encantó dar, que teníamos muchas, pero muchas ganas de entregarla y contarles a ustedes, porque el sábado Benjamín Viñales fue dado de alta del Hospital de Niños Víctor J. Vila. Bueno, desde hace tres semanas venimos acompañando la noticia, cuando nos encontrábamos con esta terrible noticia, ¿no? De un chiquito de ocho años con una bala en la cabeza. Algo que nunca quiere uno contar, no quiere que ocurra, pero ocurrió en nuestra ciudad. Pero bueno, ahora también podemos compartirlo mejor. Él volvió a casa caminando. Así es, como quería su papá y lo lograron. Benjamín sale del hospital caminando. El milagro logrado por los profesionales del Vilela emociona a todos. Desde el 17 de agosto pasado una bala se aloja en su cabeza, pero su papá había asegurado que saldría así, despidiéndose de todos con una sonrisa. Nosotros más o menos nos veníamos asimilando, pero bueno, fue todo con cautela para que esto salga tranquilo, Benjamín salga, puede salir tranquilo por el tema de los medios, de los familiares, de los amigos, todo, para que no sea un caos para él. Y bueno, a las nueve de la mañana vinieron los médicos y nos dijeron que me daban el alta. El sábado a la mañana los médicos le dieron la noticia que tanto esperaban. La pericia médica y la fe lograron que el pequeño de ocho años se ponga de pie. A Javier, su papá, solo le quedan palabras de agradecimiento para quienes integran la institución. La verdad que el equipo médico que hay acá es terrible, yo esto no lo conocía, tanto como de los remiseros, que empezamos de acá afuera, hasta los de seguridad, enfermeros, enfermeras, doctores, todo, todo, cirujano, todo, todo el equipo completo, la directora Viviana Esquivel, que todo el tiempo estuvo con nosotros, caro, viner, la verdad que me saco el sombrero con ellos porque hicieron todo lo posible para que venja, y como a todos los chicos, la atienden de primera. El violento que disparó mientras los chicos jugaban al fútbol en el club Pablo VI, nunca fue hallado por la policía. Igual, la familia no tiene rencor y solo espera que nunca más una bala perdida ponga en riesgo la vida de un chico. Pero yo pienso que esto sirvió para que el que tenga un arma, la tire, la deje o directamente no tire. Yo sé que el que hizo eso, capaz que ni se dio cuenta o si se dio cuenta y hoy lo sabe porque si le hizo tanto esto, se debe querer morir, pero bueno, yo siempre lo dejé en manos de Dios y de la justicia, no tengo rencor, no tengo remordimiento, ni venganza, ni nada. ¿Que lo encuentra la justicia, que pague por lo que hizo? No, lo dejo en manos de Dios. Que sepan que no se tienen que tirar para arriba porque te puede arruinar una familia en segundo. A mí casi me la arruinó, pero no me la arruinó. Pero me pudo haber arruinado a la familia, donde Benjamín pudo quedar directamente ahí, en el piso, o pudo quedar en vegetación, o muchas cosas pudieron pasar. Pero bueno, gracias a Dios, a mí no me la arruinó. Entonces ahora que tomen conciencia de que no tiren para arriba. El vehículo en el que Javier durmió 20 días frente a la habitación donde estaba internado su hijo, por fin se va. La vigilia tuvo un final feliz. Veinte noches que dormía ahí, porque en todo momento dije que acá no me iba, donde me ofrecieron todo. El hospital, mi trabajo, todo el mundo, hasta vecinos de acá a la vuelta me ofrecieron su casa para dormir, pero no, yo siempre me quise quedar ahí, y ahí dormí, cómodamente, estaba cerca siempre de Benjamín. Recién llegado a su casa de barrio 7 de septiembre, Benjamín jugó a la play y comió asado junto a sus papás. Lo peor ya pasó. Frente a la violencia, triunfó el amor y la esperanza.